Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo forzar el reinicio en TCL Tab 10 Generación 2. Por eso hay que simplemente mantener presente el botón encendido y así abre el menú apagado, pero nosotros no pulsamos ninguna de estas opciones, sino esperamos hasta que desaparezca todo de la pantalla y aparezca el logotipo de TCL. Esperamos un poquito más y así el dispositivo se está reiniciando. Y después de eso, como ves, el dispositivo ya está reiniciado. Muchas gracias por ver el vídeo, te indico en el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.